La ideología La idea de trastornados Nos queremos divertir Así que te querés divertir Con la política Sí, me quiero divertir Te rompo la cabeza a patadas ¿Por qué no? Pero por votación Levante la mano el que quiera que Norberto Me rompa la cabeza a patadas Ahora levante la mano el que quiera que Norberto se vaya La idea de que Norberto se vaya La idea de que Norberto se vaya Era un buen tipo No se murió, ¿eh? ¿Podríamos probar el veneno con él? ¿Qué le parece, compañero? Ignacio, ¿por qué no vamos a descansar mejor, eh? Puedo prepararte si quieren, no sé Dale, voy con vos Bueno, yo voy también Yo no lo vi nada bien a Ignacio, ¿eh? Estás amigo Yo lo vi bien ¿Ah, sí? ¿De qué querés? ¿De qué tenés? De todo Claro En serio, Amanda, mirá La madre de Marcelo coleccionaba cualquier clasete Así que los tiene todos Mostrale, Marcelo Mostrárselo No toques Permiso, ¿eh? Si te ocurre tocar esto, ¿entendés? No quiero que se mezclen o que se rompan las hojas, ¿entendés? Las hojas están secas y... De Tilo, ¿querés de Tilo? Sí, no sé, hace cualquier cosa ¿Qué haces? Es para Ignacio ¿Se lo vas a poner el té? ¿Hay alguien con dudas? El lugar de Antrax usaría un veneno más fácil de conseguir No sé, menos caro Para mí nada es caro, ¿eh? Pero esas dudas no Quiero saber si alguien tiene dudas acerca del atentado Nadie ¿Ya estamos acá o qué? ¿No? Sí, pero esta vez es diferente Un poco de miedo que se filtre en alguno de nosotros Y el atentado se desarma ¿Traición o muerte? No, no tiene sentido ¿Qué cosa? Lo que dice Bartolomé no tiene sentido Tendría que haber dicho traición y muerte Qué gusto de mierda que tiene esto, ¿qué es? Es de la India ¿Tienen que traiga azúcar? Se toma sin azúcar Sí, traiga azúcar Para mí sin azúcar Marcelo, andé a buscar azúcar Andé vos, dale Bueno, entonces estamos todos de acuerdo en envenenar las papas de guppies Perdón, yo vuelvo a lo mismo Quiero asegurarme que no nos descubran Mirá, Gabriel La única garantía que tenemos es que ninguno de nosotros haga una estupidez Te pedí sin azúcar, Amanda Mirá Perdóname, Ignacio, tomate el mío y yo un poco Tiene que ser el 11 de octubre Sí o sí el 11 de octubre Todavía no está el horario confirmado en la agenda política Pero supongo que será pasado el mediodía La sucursal de guppies tiene que ser la que está en ruta 22 Sí o sí El gobernador va a estar Y cámaras También Por lo menos un canal de noticias Uno en menos Acá la clave sos vos, Amanda Tenés un mes para entrar a guppies Y asegurarte un lugar en la sucursal de la ruta 22 ¿Cómo lo ves? Bien ¿Bien? Voy a entrar como sea ¿Qué pasa, Amanda? ¿No vas a tomar el té? Tomatelo Nada más Serían 102 Gracias Aquí tiene su vuelta Hasta luego Hola ¿Qué haces acá? Nada, tenía hambre Ándate, Gabriel ¿Está todo bien para mañana? Va a estar todo bien si te vas Le mando Ignacio ¿Por qué pasó algo? No, le pido que venga a chequear que las cosas estén bien ¿Me estás vigilando? ¿Todo en orden? Sí, repetime tu pedido, por favor Sí, la justicia napolita ¿Con Gaciosa Light o Común? Común Continuando con las noticias Ha trascendido que el gobierno subsidiará a la multinacional PISA En su ya conocido por... No, 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 no... ¿De qué es posible? No, 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 no... No, 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 no No, 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 no... Sí, no, 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 no No, no, no ¿Está Harto de la B? Pasa En su cuarto ¿Qué pasó? ¡Marcelo! ¡Levantate! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡No! ¿Vos viste cómo estás? ¿Vos viste cómo estás? ¿Qué hiciste? Te quisiste tirar Te quisiste matar ¿No? ¡Ayúdame! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un pelotudo! ¡Marcelo! ¡Cállate, imbécil! Barto Te busqué este chico Bartolomé, mamá ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Ignacio, mi mamá Mi mamá, Ignacio ¿Querés tomar algo? Gracias No, no quiere nada Vamos Escuchame una cosa ¿Me decís dónde están los uniformes? ¿Eh? Por favor No, ¿qué? ¿No voy a entrar? Te voy a revolver todo hasta que aparezca ¡No, entré no toques nada! ¡Decíganos por las buenas que rompo el cráneo, hijo de puta! ¿Qué pariós? ¡Me voy a matar, hijo de puta! ¿Le voy a matar? ¿Dónde están? En una caja ¿En una caja? ¿Dónde? En un comedor Te voy a revolver todo Mirá Mejor te estén porque te mato yo ¡No, entré a mi casa! ¡Me maté yo! ¡Me entré a mi casa! Tranquilo Quedate quieto Tranquilo Ah, bueno ¿Acá está el antrax? No conseguí antrax Estoy casi seguro que el antrax no existe ¿Cómo no? Igual a la gente la podés envenenar con cualquier cosa No, no Pará Habíamos dicho antrax Es algo simbólico Pero habíamos dicho antrax ¿Qué? Con esto no matás a nadie En una dosis fuerte Sí Vas a tener que aplastar veneno de ratas toda la noche ¿Amanda? ¿Qué haces acá? ¿Me estuviste espiando? No, nada ¿Está todo bien? Ignacio no te mandaría un día antes Sí, claro ¿Para qué viniste? No, nada ¿Qué pasa? Marcelo se suicidó ¿Cómo? Se tiró de la terraza ¿El uniforme lo tenés vos? Sí, sí, sí ¿Dónde lo vela? No, no, no se mató Se quiso matar Pero se rompieron las piernas Dale, arrancá ¿Qué onda con ese tipo? Es el gerente Sí, ya sé que es el gerente Pero ¿te pasa algo con él? ¿Me estás preguntando en serio? ¿Qué es eso? Por ahí Empieza como una estrategia Y ahí se te mezclaron las cosas No se me mezcló nada, Gabriel A mí por ahí Sí se me mezclan las cosas Arranca el auto Dale, vámonos acá Me mando cosas a veces No podés ser tan estúpido, Gabriel Dale, arranca el auto Esa es notó la foto No podés ser tan estúpido, vámonos ¿Qué pasó? Sí, dicen las cosas Muy bien No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no Igual que siempre. Lo que iba a hacer Marcelo, lo hace Bartolomé. Le va a quedar medio grande mi uniforme. Yo lo puedo achicar. Pásamelo, Ismael. ¿Vos creés que podamos seguir con esto? Yo no estoy seguro de poder seguir, ¿eh? Lo de Marcelo me parece una señal. ¿Una señal? Sí, una señal. Ah, mirá vos. Che, muy linda la reunión. Yo tengo que seguir con el veneno. Marcelo, la próxima rompete la cabeza, pelotudo. Fue un accidente. Perdón. ¿Qué pasa? Nada. No me mientas. Estás nervioso. Y si no estás nervioso, deberías... Estar agente del canal. ¿Tan temprano? Sí, vienen a hacerte nota antes de que llegue el gobernador. Tú me cintoc oil. No me cintoc oil. Música Ah... ¿Vas aする? Si van por el pasillo, por la puerta gris entran a la cocina. Si le llegan a preguntar de qué nivel son, son del nivel 2 de la capacitación y están acá para ayudar en el evento, ¿ok? ¿Y por qué no nos dijiste que había niveles acá? ¿Que es un videojuego? ¿Para qué querías que te dijera? Mostrame cómo quedó el empaquetado. ¿Eh? El empaquetado. Esto parece merca. No tiene nada que ver con los paquetes que usamos en guppies. Es lo que yo le dije. No me rompan las pelotas. Se pone sobre las papas y listo. Bueno, ya está. Vayan. Vayan. Creo que este gran emprendimiento que comienza la provincia de guppies... ¿Comparás alguna papa? Espero. Ni bien cómo una papa lo grabó con el celular. No. No. Dejá. Dejá que en solo danos no te hicieron. Si causa impacto, las imágenes se viralizan. Es así más o menos como funciona el terrorismo. ¿Qué terrorismo? Este. No. Bueno, yo lo veía como arte performático. ¿No está mayormente o tiene contas de tratamiento? Y tenemos franquicias en toda la provincia... El gobernador. ¿Y suena el gobernador? Buenos días. ¿Cómo debás? Buenos días, señor gobernador. Buenos días, señor gobernador. ¿Nos podríamos ubicar, por favor? ¿Quién es esa mina? ¿Cuál? Esa es la de negro. Donde tengo entendido, el nuevo gato del gobernador. ¿Qué mierda hace esa mina acá? ¿Qué sé yo? A lo mejor busca blanquear la relación. Un hecho plenamente estudiado, ¿verdad? Totalmente. Nuestro gabinete se encarga de eso especialmente. Pero lo que yo quiero remarcar es este gran emprendimiento. ¿Qué le pasó? No sé de qué hablaban ustedes. Volvé a la mesa vos. ¿Te encantó el gobernador? ¿Dónde se fue? No para qué voy a buscarlo. ¡Ey, nivel 2! No, 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 no. Ya te lo veo, mejor. Señor Gobernador, ¿qué lo lleva usted a oficina a una empresa extranjera de Inglaterra y a una empresa nacional queriendo ingresar un apoyo? Ante todo, a usted es de... Quería decirle y agradecerles a todos su presencia y ayudar a difundir... Ignacio, ¿estás bien? Te quedó mal la hamburguesa, ¿no? Sí, a mí también por ahí me pasa, es una mala calidad. Gabriel, escúchame, está la madre de Bartolomé afuera. ¿Dónde? Afuera, vino con el gobernador, es la mina que está de negro acompañándola, esa es. Bárbara, bárbara. ¿Qué? La madre de Bartolomé es la que se curte el gobernador. No sé, que me importa, pero hay que suspender esto ya, ¿entendés? Nadie suspende nada. Acá no se suspende nada. Es tu vieja. Sí. No, bueno, ¿cómo? ¿Y no estás pensando cómo va a envenenar a tu vieja? Bueno, mala suerte. Para mí... Lo que decida Bartolomé está bien. Es lo que tenemos que hacerlo. Yo quiero hacer el atentado. Yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Mira, les ataca la moral ahora y les reviento la cabeza a patadas. ¿Ah, sí? Mirá, nosotros no vinimos acá a envenenar a la madre de Bartolomé, ¿eh? Vinimos a envenenar al gobernador. ¿Te crees que yo sabía esto? Sí sabía. Bueno, no, tranquilo. Nadie comió las papas todavía. ¿Ah, no? ¿Cómo sabes? Los aleros están llenos. Gabriel, encárgate de vaciar todos los aleros y hacernos desaparecer. ¿Cómo no vas? Y ayudar a difundir este... ...esta impermeabilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Espulsa ahí! ¡Vacáse! ¡Vacáse ahí! ¡Se conyentaron! ¡Se conyentaron! ¡Pero comen las cosas! ¡No, no! No, no. Disculpe, por favor. Los empleados se estresan. No corten la agenda. No pensábamos quedarnos por más tiempo. Nos va a probar un combo. Querido, soy hipertenso. ¡Pará! ¡No, esperen, esperen! ¡No, no se ve, se ve! ¡Entártelo con cuidado que es un empleado de un golpiz! ¡Ignacio! ¿Está bien? Suena totalmente desquiciar el cuadro piso. Quédate acá. Quédate acá que voy a buscar algo para limpiarlo. Quédate acá, quédate acá, quédate acá, quédate acá. ¡Para! Los controlo yo. ¡Pedazo de mierda! ¿Qué te pasa? Dejálo, Bartolomé. Se suspende todo. Nos encontramos en media hora en el punto de reunión. Para más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Esto te lo vas a comer vos, Solete! ¡No, para! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.